Una vez caducada la ITV de nuestro vehículo, no existe ningún plazo para pasar la inspección técnica, pero bajo ningún concepto podremos circular con ese coche o moto. Si los agentes de tráfico nos dan el alto y comprueban que tenemos la ITV caducada o incluso si nos caza un radar de control de velocidad, no podremos librarnos de la multa. Una vez detectada la irregularidad por parte de las autoridades, se nos intervendrá el permiso de circulación. A partir de aquí tendremos un plazo de 10 días para pasar la inspección. Si no lo hacemos y no presentamos el justificante de paso, nuestro vehículo será precintado. La multa económica por circular con la ITV caducada es de 200 euros, aunque como es habitual con algunas sanciones de tráfico, si aprovechamos la reducción del 50% por pronto pago, el importe se reducirá a los 100 euros. Esta sanción no acarrea retirada de puntos en el carnet de conducir. Si por el contrario circulamos con la ITV desfavorable debido a un resultado negativo en la última inspección, nos enfrentamos a una sanción económica que puede llegar a alcanzar los 500 euros. Esta multa sí que no está sujeta al descuento por pronto pago, ya que está considerado como una infracción muy grave por poner en grave riesgo la seguridad vial. Es imprescindible llevar colocada la pegatina ITV en un lugar visible de nuestro vehículo, normalmente en la esquina superior derecha del parabrisas. No cumplir con este requisito está considerado como una infracción leve y está penado con una sanción económica de 80 euros. Tampoco supone retirada de puntos en el permiso de conducir. Si nos arriesgamos a utilizar una pegatina falsa o que pertenezca a otro vehículo, nos enfrentaremos a un delito de falsedad documental. En este caso podría carrear penas de prisión de entre seis meses a tres años, así como importantes sanciones económicas. El mecanismo para pasar la ITV caducada es el mismo que cuando pasamos la inspección a tiempo. Hay que solicitar cita previa y acudir con nuestro vehículo a la estación en la fecha y hora acordada. Pasar la ITV caducada no supone ningún recargo extra, la tasa siempre será la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!